La industria de Guachipato Durante décadas la industria de Guachipato brilló por su solidez, la calidad de sus productos y el buen pasar de sus trabajadores, siendo CAP un puntal en el desarrollo de Talcahuano. Sin embargo, aquellos tiempos terminaron abruptamente. Guachipato recibió un duro golpe la llegada del acero chino, que se importa por su bajo costo pero que es también de menor calidad al de CAP, cuyo acero está quedando en segundo plano en el mercado chileno, acusando competencia desleal del gigante asiático. Es por eso y para revertir ese panorama que sus dirigentes expusieron la situación y pidieron en la Comisión Antidistorsiones de la Fiscalía Nacional Económica elevar la salvaguardia a un 70% como barrera arancelaria, para así protegerlo ante la competencia china y por un plazo de cuatro años. Nosotros fuimos a solicitar a la comisión la posibilidad de poder extender esta salvaguardia y netamente nuestro descargo fue en base a mantener los puestos de trabajo. De no acogerse la solicitud para Guachipato, 3.000 puestos de trabajo estarían en peligro, perjudicando el sustento de 15.000 personas, dicen sus dirigentes, quienes de paso critican el Tratado de Libre Comercio de nuestro país con China. Protegernos contra el acero que llega de afuera, en todo ámbito, más que nada en todo ámbito comercial. Se hacen tratados que no consideran a las fuentes laborales. En la exposición en Santiago también estuvieron dirigentes de Inchalam, quienes desean salvaguardia para ellos. Compran acero a Guachipato, pero podrían caer en la importación del producto chino, perdiendo puestos de trabajo al no procesar nada. Nosotros lo hacemos para mantener la mano de obra calificada que tenemos en ambas de industria. Hoy día las empresas importadoras no tienen mano de obra, importan de China, les sale más barato. No hay un valor agregado que sí se lo damos como producto nacional. Y Inchalam, si no se le aplican a salvaguardia esos productos, se volvieron importadoras amadas. Es una completa cadena productiva de la región del Bio Bio que está en verdadero peligro. Es una situación compleja que tiene que ser comprendida por el tribunal, pero además por quienes son las autoridades políticas del país para poder otorgar esta salvaguardia y proteger así la industria transformadora del acero que está acá en nuestra ciudad. La resolución de elevar la salvaguardia se conocerá a fines de marzo. En Talcahuano todos cierran filas, trabajadores y autoridades para hacer frente a la que dicen es una desleal competencia china, con productos subsidiados por su gobierno y que se ofrecen a un bajísimo costo. Imposible de hacer frente en el tiempo para Guachipato sin una alta salvaguardia. ¡Gracias! 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 Gracias.